El laboratorio Pfizer reveló que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 90%. Aunque fue catalogada como un gran avance para el control de la pandemia, expertos piden todavía prudencia. Alejandro Calle, ¿qué falta para que esta vacuna sea totalmente efectiva? Muy buenas tardes. Catalina Telegentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aún faltan dos estudios y el análisis inmunológico, por eso expertos piden ser prudentes. La vacuna se realiza con proteína del virus y pese al gran avance científico, médicos toxicólogos explican lo que falta. Se ha comprobado una efectividad del 90%, pero eso no quiere decir que la vacuna esté lista para salir ya al mercado. Cuando hablamos de inmunogenicidad de una vacuna, pues hay que esperar los efectos o los efectos de respuesta inmunológica a largo plazo. El margen de efectividad abre una esperanza. Es un margen riesgoso, es una efectividad bastante alta. Hablar del 90% de efectividad en este contexto de investigación es muy subjetivo en el contexto tal de que estamos hablando de que hay que esperar la respuesta inmunológica a largo plazo, que puede ser menor o mayor. Pero su aplicación en Colombia no sería inmediata. Me imagino que sería primero todas las personas que están altamente involucradas con el riesgo de adquirir este virus, gente de la salud, gente que se expone a mucho público. Y obviamente es una pregunta bastante importante porque tendremos que hablar de casi 6.500 dosis, 6.500 millones de dosis de vacunas que no van a llegar tampoco rápidamente. Se espera que a mediados del próximo año se tenga la vacuna contra el coronavirus. Tanto el gobierno nacional como el departamental insisten en la necesidad de permanecer con las medidas de restricción para frenar la curva de contagio. Este lunes Antioquia reportó solo 561 nuevos casos de contagio, pero 26 personas fallecieron. Aunque en el departamento hay 2.093 pacientes activos, la tasa de contagio es alta. Una persona puede infectar a 2, 2 a 4, 4 a 7, 7 a 14, ¿cierto? Por eso existen los rebrotes. El Valle de Aburrá sigue en la lupa del Ministerio de Salud. Hay que seguir manteniendo las medidas y hacer un esfuerzo adicional muy importante para reducir la velocidad del contagio. La gobernación espera que las medidas como la alerta roja permitan una mayor reactivación el fin de año. Que podamos pensar que con las restricciones y los esfuerzos que hagamos en noviembre tengamos una capacidad distinta de unas decisiones diferentes para un diciembre, ojalá, más tranquilo. La ocupación de Camasuzzi permanece en el 73.3%. En Antioquia, 3.482 personas han fallecido debido a la pandemia del COVID-19. Pero esta ocupación de Camasuzzi por pacientes de coronavirus y otras patologías también están generando la escasez de suministros y medicamentos. Medicamentos como sedantes, analgésicos y relajantes neuromusculares son vitales en la atención de pacientes críticos. Para los pacientes que están en cuidado intensivo, para que estén dormidos, no sientan dolor y cuando están en el proceso de requerir el ventilador mecánico, el respirador, puedan acoplarse, tolerar mejor ese proceso. El aumento de pacientes de COVID-19 y demás enfermedades ponen alerta a los hospitales. Los cálculos que se tienen y las predicciones que se tienen van a llevar a un desaprovisionamiento más acelerado en los próximos dos o tres meses de la pandemia. Aunque la alerta roja limita el consumo, piden medidas restrictivas. En este momento, que inclusive la transmisión comunitaria es mayor, que hace tres meses que teníamos más restricciones, se vuelvan a implementar. Entonces, creo que va a ser necesario nuevamente volver a los toques de queda, volver a los cierres temporales. La sociedad antioqueña anestesiólogo se pide que se garantice la producción local de insumos y la importación de medicamentos. Catalina, los médicos y expertos insisten en que por ahora la mejor vacuna es el uso del tapabocas y el lavado de manos. Alejandro Calle, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.